A.P. 25 de junio de 2018, 9 y 2 Ben Simmons, de los 76ers de Filadelfia, ganó el título como novato del año en los premios de la NBA. El escolta promedió 15 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, con lo que se unió a Oscar Robertson, miembro del Salón de la Fama, como los únicos novatos con esos números en una temporada. A.P. Simmons ayudó a Filadelfia a conseguir una foja de 52 a 30 que incluyó cerrar la campaña con una racha de 16 victorias. El jugador de los 76ers derrotó a los otros dos finalistas, Donovan Mitchell, del Jazz de Utah, y Jason Tatum, de los Celtics de Boston. A.P. Simmons. A.P. Simmons.